Dominio, tomen y defiendan las banderas Tomamos B B seguro Hacemos B El enemigo toma A Perdemos, bravo Hemos perdido Alfa Hemos perdido B B, E, M, listo A seguro El enemigo afectado por B, M Equipo en el exo desactivados UAV aliado encima Warbed aliado en el aire Perdemos A Bravo, seguro UAV aliado encima El enemigo toma B Voy a recargar, fuego de contención B, E, M, listo El enemigo afectado por B, M Equipo en el viviente de exo desactivados B, E, M, listo B, E, M, listo UAV aliado encima UAV aliado encima Cedemos B Se acerca un paquete de ayuda enemigo El enemigo toma A Viene un bombardeo enemigo Hemos perdido A UAV enemigo en línea El enemigo tiene Alfa Perdemos, bravo Charlie seguro Hemos perdido, bravo UAV enemigo encima UAV aliado encima El enemigo tiene bravo Tomamos, bravo Llegamos el UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Tomamos C B, seguro UAV enemigo encima UAV aliado encima Vamos ganando UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Tomamos, alfa Paquete de ayuda enemigo en camino El enemigo toma C A, seguro UAV aliado en el aire UAV solicita ayuda Hemos perdido C El enemigo tiene que ser B, 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 B Enemigo afectado por B, B, B C, seguro Exo desactivados Descanso Dominio Dominio Tomen y defiendan las banderas Paquete de lleva enemigo en camino Tomamos C Enemigo tiene A UAV enemigo en línea UAV aliado encima Charlie seguro Despliegue de Warbird listo Warbird aliado en el aire Hemos tomado el control Bombardeo aliado en curso Tomamos C Tomamos Bravo UAV enemigo encima Bravo, seguro BEM listo Reconocimiento con UAV al espejo Tomamos A Tron de reconocimiento enemigo detectado Enemigo afectado por BEM UAV aliado encima El enemigo tiene C Perdemos C Hemos perdido C Warbird a la esquina de órdenes Warbird aliado en el aire Ah, seguro Perdemos B Hemos perdido B C, seguro Han destruido su Warbird UAV enemigo encima Paquete de ayuda enemigo en camino Perdemos Alfa Hemos perdido Alfa Hemos perdido A Nuestro UAV Nuestro UAV está en línea UAV listo UAV listo UAV enemigo encima Blanco al descubierto Tomamos C C, seguro El enemigo toma B Hemos perdido B Hemos perdido B Tomamos Bravo C, seguro BEM listo El enemigo afectado por BEM Equipo Perdemos B Éxodes activados Hemos perdido B Hemos perdido Bravo El enemigo toma C El enemigo toma C Hemos perdido Charlie UAV enemigo encima Tomamos Charlie Nuestro UAV está en línea Alfa seguro El enemigo tiene Charlie Nuestro UAV está en línea Estamos ganando Tomamos Charlie El enemigo toma Bravo Hemos perdido B C, seguro UAV aliado encima El enemigo tiene B Comparteo aliado en camino Perdemos A Seguridad de desocupación Se acerca un paquete de ayuda enemigo Igualmente solicita ayuda UAV enemigo en línea Llega el palo Paquete de ayuda enemigo en camino B, seguro UAV enemigo en línea C, BEM listo Cedemos B El enemigo afectado por BEM C, B, C, B, C, B UAV aliado encima Un palo Solicita ayuda C, B, C, B, C, B C, B, C, B, C, B C, B, C, B, C, B, C, B E, M, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B Gracias por ver el video.